Es que no me entiendes cuando hablo inglés Y si te hablo en otro idioma tampoco me entiendes Entonces yo tengo que ir y hacerlo otra vez Sí, porque yo no puedo estar en la olvida Yo te puedo enseñar cómo a volar Y si tú no me quieres está bien No me necesitas escuchar las canciones que yo te canto Si no eres mi amigo o amiga Pero si, si tú lo eres yo ya sabía Porque te conozco tu nombre Y así es como es esta vida Si no te gusta no te olvidas Porque, porque tienes que ir adentro Y no puedes retrasar otra vez Y así es nada más que te vas a ir pa'lante Y tú siempre vas a ir poniendo velo o viejita Entonces si te amargas tú Eres la única o único que lo sientes La cana no se te van a ir Y tú te vas a dormir a sufrir Hasta que te vayas Y encuentres antes que te vayas Que todo estaba escrito en la historia Por mil y mil y millones de años Y esta es la última canción Entonces si no me quieres Te voy a cantar otra vez Porque yo nunca paro Nunca es la última canción Nunca, nunca te voy a ir A decir Que me voy Porque esta vez Me voy a aguantar bien fuerte Y yo no atento Ningún estado más Yo soy el mío Y nunca más Soy diferente